El candidato de la coalición 5 de mayo a la presidencia municipal de Puebla, Enrique Aguera Ibáñez, desde la sede del PRI, dio un mensaje de agradecimiento a los que votaron por su candidatura. Reiteró que mantiene su amor a Puebla por lo que desea que el Estado y el municipio les vaya bien, que el futuro para la ciudad sea próspero, que vengan mejores tiempos, afirmó. El comunicado al que le dio lectura durante apenas dos minutos le aseguró que su nombre de leyes ha pegado al derecho por la que acatará el resultado final que se derive del cómputo oficial de esta elección. Por su parte, la dirigencia del PRI a cargo del delegado Fernando Moreno Peña y Pablo Fernández del Campo denunciaron que tienen ganados hasta hoy 88 municipios y cuatro diputaciones. Señalaron que fueron avasallados porque fue una elección de Estado y mantuvieron su crítica en contra de autoridades gubernamentales al indicar que hubo total apoyo a los candidatos de la coalición Puebla Unida y se quejaron de la compra de votos y de otras maniobras que facilitó el triunfo de la oposición. Yo soy una persona que apuesta por vivir en paz y todo tiene su tiempo y su momento, así que por ahora, en paz y con apego al derecho, a la ley, como lo dije ahora, esperaré a que el proceso concluya. del día. ¡Qualidad! ... ... ... Gracias por ver el video.